Medile, ¿cuándo te preguntan a qué te dedicas que respondas? Soy Escort, a todo el mundo. Soy lo que soy, puta. Es como una manera de no decir vulgarmente prostituta. O sea, mujer que vende su cuerpo, ¿me entiendes? No que vende amor, pero sí hay muchas personas que te buscan como para que lees amor, cariño y todas esas cosas. La diferencia entre Escort y Table, o sea, en las Escort son las que trabajamos por página o en un sitio, pero de Escort, ¿me entiendes? Teniendo relaciones con los clientes, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? En el Table no, en el Table mayormente baila y ya se te paga por boleto, por baile, pues un boleto es un baile, dos boletos son dos baile, así sucesivamente o por copa. Pero sí, también en el Table te salen salidas y por decir por fuera ya te vas a un hotel y todo lo demás, ¿me entiendes? Y ya ganas mucho más dinero porque ahí se cobra más caro, por decirlo de alguna manera. Todos te dicen que están solteros, todos, todos. Pero tú te das cuenta. Claro, un día llegué y entonces cuando el cabrón me ve, así que que que. Y le digo, ay mi amor, ¿qué te estás quitando? No te quites el arcocho, o sea, soy Escort, no soy tu novia, no seas ridículo. ¿Soy lo que soy?